¿Qué es la redacción de Diario Época? Desde la redacción de Diario Época para Canal E, el resumen de noticias que se preparan para la edición de mañana, martes 5 de julio. En política se destaca la asunción del nuevo secretario de Industria de la provincia, Alfredo Vara, quien debe encarar el desafío de profundizar las políticas de desarrollo que cumplan la promesa de dotar con valor agregado a la producción primaria correntina. También se anuncia la última sesión antes del receso invernal en el Consejo Deliberante, que tiene varios temas picantes y también algunos temas de importancia social en la agenda. También llega el Ministro de Cultura de la Nación, Hernán Lombardi, quien anunciará la forma en que la provincia de Corrientes se incorpora a la celebración por el Bicentenario de la Independencia que organiza el Gobierno Nacional en todo el país y que incluye, además, en Corrientes, la visita mañana de una delegación de los granaderos a caballo que van a realizar distintas actividades. Hoy, en el barrio Doctor Montaña, dieron el puntapié inicial por estos festejos con un desfile cívico-militar organizado por escuelas de jardines de infantes. También desde mañana la Municipalidad inicia en el Palacio de Gobierno la entrega de la tarjeta SUBE para quienes tengan DNI terminados en 0, 1 y 2. Esta entrega se terminará en los próximos días en un cronograma que se irá anunciando cotidianamente. También continúan los operativos contra animales sueltos en espacios públicos y la vía pública y se confirmó que crece el número de ejemplares de caballos secuestrados por la denominada equinogrúa en distintos operativos. En el interior construían una peatonal y se hallaron con restos arqueológicos religiosos detrás de la parroquia de San Roque. Convocaron a arqueólogos para investigar si es que en el lugar se encuentran túneles o es un simple pozo que tenía esa parroquia y en el pueblo se desataron numerosas versiones respecto a lo que podría estar debajo de la histórica iglesia. También desinfectan escuelas en Paso de los Libres como forma de prevenir la gripe A ya que de esa zona provienen la mayor cantidad de casos febriles y algunos que terminaron con víctimas fatales. También en policiales falleció apuñalado un joven de 20 años en una gresca ocurrida hoy en la madrugada en el barrio Sor Asunta de Pitaro de esta capital. En materia de deportes, todo lo que tiene que ver con el anuncio de Sebastián Crismanich quien deja la práctica profesional de la disciplina que practica y espera conducir en un futuro inmediato el centro deportivo de alto rendimiento que proyecta la Municipalidad de Corrientes. El Club Boca Unido inició la pretemporada con mira a la clasificación o al ascenso según anunció el nuevo director técnico Omar Labruna. Y el Mandillo Unificado ya entrena para su participación en el Torneo Federal B. Esto ha sido todo por hoy desde la redacción del diario Época para Canal E. ¡Gracias! ¡Gracias!